Acoso hacia las mujeres, preguntarle en qué va a beneficiar esta ley, porque ya es ley judicial, a las mujeres que sufren acoso por parte de jueces, magistrados, incluso ha estado documentado, doctora. Siempre es condenable cualquier abuso y particularmente los abusos por razones sexuales a mujeres en el ámbito laboral. Lo que nosotros queremos con todas las modificaciones que hemos presentado, no sólo la reforma al Poder Judicial, sino las reformas que ya pasaron por el Senado, la Constitucional, faltan todas las… de distintas leyes de protección a las mujeres. Evidentemente, nuestro objetivo es proteger a las mujeres y que se erradique esta forma de abuso que no sólo no es correcta, sino es condenable.